¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Decíbalo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Las cámaras Las cámaras Puedo tirar todo entre toda la gente Pero acá en el plenario Y se adhira a todos cuantos Pueblos de Dios están esta noche ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Cántalo, cántalo, cántalo con tu libertad! ¡Porque Dios te roba todo en tu bendición! ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios 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 Tenemos que descoder de Dios, tenemos que descoder de Dios Sí, sí, descoder de Dios, sí, sí, descoder de Dios, sí, sí ¡Qué felicidad! 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 Fuerte de pruebas en tu vida Ay, 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 decíbalo Ay, 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 Espíritu Santo Decime tu poder, decime tu poder Decime tu poder, decime tu poder Poder de Dios, poder de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Y eso es el Espíritu Santo 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 Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Ay, 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 rababasí Urra, rababasaya Rabababasaya Poder de Dios, decíbalo Allí está, ahí está Allí atrás Está ministrando Papá Dios Está ministrando Papá Dios Urra, rababasaya Urra, rababasía Urra, rababaya Urra, rababasaya Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego de Dios Recíbalo, dice el Señor Hay unos que no sienten nada Hay unas que no sienten todo el dios Hay unas que están dejando su corazón ¡Güeyo, bebe de dios, bebe de dios! ¡Sin más! ¡Joder de Dios, poder de Dios, poder de Dios! ¡Juego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, la función de Dios está ministrando! ¡Más! ¡Más, más, 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 más! ¡Más! ¡Más, más, 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 más! ¡Un poquito más! ¡Ay, ay, ay! El fuego está cayendo Un rabo de sal, un rabo de sal Un rabo de sal, un rabo de sal Un rabo de sal, un rabo de sal Un rabo de sal Ahí está Ahí está, reciba dos peces Tú lo quieres, tarón Tarón, tarón, tarón Esta bendición del Señor Esta bendición del Espíritu Santo Reciba dos Reciba dos, señorita Señorita Dios está utilizando El Espíritu Santo sobre ti Recibe tu poder Recibe tu poder Recibe tu poder, recibe tu poder, recibe tu poder, recibe tu poder, recibe tu poder Mujer, 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 dale con tu corazón, comparte mi espíritu contigo Ahí está, mujer, ahí está, mujer, paz, 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 paz y ya no me sí, yo de ti a Dios, yo de ti a Dios, yo de ti a Dios, fue yo de Dios, fue yo de Dios, fue yo de Dios Y eso es el Espíritu Santo 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 Mejor me voy a otra nación Mejor ya no voy a estar en mi país He 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 he